¿Cómo está mi gente? Los saluda el profe Charlie Valdés, pues con un invitadaso, invitadaso, el señor Pedro Íñiguez, un magnate de los teclados que hoy nos va a platicar tips y experiencias y de todo de esto que nos apasiona de la música. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Charlie, muchas gracias, muy contento, emocionado de estar contigo en esta plática, he estado viendo tus entrevistas, tus videos y realmente no me esperaba la invitación, pero me sentí muy complacido y muy honrado por la invitación, saludo con mucho gusto a toda tu audiencia y para ti muchas gracias por invitarme. Al contrario, Pedro, no, al contrario, la gente ya me estaba pidiendo una entrevista contigo y dije, pues vamos a intentarlo y quiero decirle a toda la gente que no batallé nada. Le dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pedro, te quiero invitar a una entrevista. De inmediato me dijo que sí y eso, eso me da, habla muy bien del señor Pedro también como persona. Aparte de que como músico lo tiene todo, yo lo admiro, como persona esto es una súper palomita. Esperemos pasarla a todo dar en esta charla y pues aquí está tu espacio, aquí puedes hablar lo que tú quieras. Muchas gracias, Charlie. Vamos a darle. Ya dijo. Ok, vamos a empezar por los inicios de Pedro. Empiezas con un grupo llamado Los Tucas, Pedro, en el 80, ¿es correcto? Bueno, a nivel ya giras, producciones grabadas y nombre, sí. Ok. La música en mi vida inicia mucho antes, desde que yo tenía seis años de edad, pues empecé a agarrar la guitarra de mi papá. A los diez años ya tenía un grupito ahí en mi colonia con algunos amigos. Hicimos un grupo ahí para fiestas, quinceañeras, bodas y divorcios y todo. Y después, este, cuando tenía catorce años, iba a cumplir quince años, no quince años ya fue cuando entré con Los Tucas, exactamente, aquí en la ciudad de Guadalajara. Ellos son de Sinaloa, pero estaban de gira acá en el centro, estaban acá en Guadalajara y por casualidad ellos estaban comprando una camioneta grande para cargar su equipo en una agencia de autos donde trabajaba mi padre. Entonces, en la transacción de la compra del camión, resultó en la plática que ellos estaban buscando un elemento porque se estaba ya yendo su tecladista. Y mi padre, pues, me recomendó, no, pues cálenle a mi hijo para que, pues, ahí está haciendo sus pininos, pues, chéquenlo, a ver si da el ancho. Entonces, pues, ellos, este, me mandaron una invitación para ir a su hotel donde se hospedaban, aquí en Guadalajara, y audicioné, me mandaron previamente dos LPs o tres LPs de lo que ya tenían grabado, y estuve en la casa macheteando por una semana el repertorio. Ok. Fui al ensayo y, pues, me quedé al primer ensayo. Entonces, aquí en Los Tucas, pues, eras prácticamente un adolescente cuando, cuando entraste ahí al grupo, ¿no? Bueno, y en ese... Sí, era un adolescente todavía. Mis padres tenían que firmar mi pasaporte y permisos notariales para poder ir a Estados Unidos a las giras. Fíjate. Bueno, en ese tiempo que inicia Pedro en la música, ¿cuál era la música que tú escuchabas como público, así, en tu radio, en tu grabadora, o qué música era la que tú disfrutabas? Teníamos, teníamos una grabadora en casa, y todo el tiempo estábamos oyendo las estaciones populares, acá, pues, la HK, que era la estación popular, todavía está la fecha, y en ese entonces todo el día se escuchaba la música de Los Solitarios, de Los Freddys, eran los inicios de Los Bukis, en Rigo Tobar. Pasteles verdes, terrícolas, todo eso. Los pasteles verdes, exactamente, los terrícolas, los muecas. Exacto. Era la música que se escuchaba todo el día, entonces yo era un aficionado a grabar las canciones que me gustaban. Yo tenía un organito de esos, de esos que tienen un abanico adentro, de esos de aire, que tienen las paletitas como los acordeones, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Yo tenía uno de esos chiquitos, o sea, yo no tenía un órgano electrónico ni nada, y en ese tecladito... Te lo trajo Santa Claus, me imagino. Sí, 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 me lo trajo Santa Claus, me imagino, con un juguete. Ok. Ponía la grabadora, y la primer canción que yo toqué, que yo saqué ahí en el tecladito ese, de oído, fue, este, una de los buquis, esa que dice, yo tan solo... Ok, bueno, entonces iniciaste, iniciaste con la música, ahora sí que con buenas armonías, o sea, no iniciaste con cualquier cosa, ¿verdad? No iniciaste con música, o sea, vaya seca de armonías, iniciaste baladistas, armonías muy bonitas, ¿no? Bueno, eso fue en los ochentas, y luego en el ochenta y dos, al parecer te vas a los Freddy's. Sí. Grandes ligas, ¿no? Sí, las grandes ligas. Los Freddy's eran el grupo, no sé si era el número uno, pero pues era uno de los grupos más importantes en México y Estados Unidos. Aquí se hacía un baile anual, el baile de los Freddy's, que pues prácticamente la ciudad se paralizaba, y para mí era una ilusión los Freddy's, verlos en el escenario, yo se me salía, se me salía la baba de verlos tocar, porque alternábamos con los tucas, alternábamos en varias ocasiones, y yo me iba abajo del escenario de los Freddy's, entonces se convirtió para mí como en una meta, en un objetivo, yo quería estar en ese escenario, y un buen amigo mío me dijo, todo lo que tú quieras lograr, mentalízalo, y vete en ese lugar, tú vete, que estás ahí, yo le comenté que yo quería tocar con los Freddy's, entonces conseguí un póster de los Freddy's, y lo puse en mi recámara, y todas las noches me acostaba yo viendo el póster, y yo decía, un día voy a estar ahí. Y fíjate lo que te voy a platicar curiosamente, cuando yo tenía 10 años de edad, mi padre un día me llevaba en su carro y me dijo, ¿quieres conocer a los Freddy's? Porque estaba de moda, déjenme llorar, que fue su himno. Le digo, sí, quiero conocerlos, le dije, y me llevó a la casa del director de los Freddy's, aquí en la colonia San Andrés, José Luis Tapia, en paz descanse, murió el año pasado. Y ya me llevó, y como era amigo de mi papá, se conocieron en los 60's, cuando mi papá fue, era músico. Entonces, ahí me presentó su colección de guitarras, y yo estaba bien emocionado. Cuando nos despedimos, en la puerta de la casa de José Luis, mi papá le dijo, ¿sabes qué, José Luis? Yo no pierdo la esperanza de que mi hijo un día toque con los Freddy's. Yo tenía 10 años de edad, y pues José Luis se rió de una manera media, pues como diciendo, ¿cómo crees? Pues es un niño, ¿no? Y fíjate lo que es la vida, como 6 o 7 años, me invitaron a tocar, después de un baile que alternamos con los tucas, me invitaron a venirme con ellos en su autobús, de regreso a Guadalajara, y ahí en ese autobús, me invitaron a entrar con ellos, y pues para mí fue una gran satisfacción. Fíjate nada más, o sea, entonces, ahora sí que el grupo que tú admirabas y la meta que tú te pusiste, pues se hizo realidad, ¿verdad? Sí. Y deja tú siendo apenas un chavo, eso es lo más interesante, porque tenías, ¿qué, 17 años? Por ahí, más o menos, ¿no? 17 años, sí. Fíjate qué chulada. Oye, platícame un poco, Pedro, ¿qué órganos o qué teclados usabas ahí en los Freddy's? Con los Freddy's traíamos, bueno, éramos dos tecladistas, pero la sección que yo tenía era un Fender Rhodes. Ok. Un Dx7. De la Yamaha. Yamaha Dx7. Traía un sampler en Sonic, el modelo Mirage. El en Sonic. El en Sonic. Traía un Juno 106. Hijo, ¿empezaste con puro monstruo, entonces? No, pues era lo que estaba de moda y sabía con queso. Pues imagínate, los Freddy's se compraban lo que ellos querían. No, hombre, qué bárbaro. Empezaste con teclados maravillosos. Sí, íbamos a Guitar Center allá en Los Ángeles y Fernando me decía, ¿cuál teclado quieres o cuál necesitas? O sea, ni siquiera preguntaban por el precio. Entonces, no, pues yo, olvídate, como dicen, me chacaleaba. Te dejabas caer, como decimos acá en el norte, ¿no? Sí, me dejaba caer. No, siempre traje, gracias a Dios, buenos teclados ahí con ellos. Qué bueno, qué bueno. No iban saliendo, después salió el M1, traje el M1, traje el 01W, este, el 1070. Actualizando, ¿no? Sí, nos íbamos actualizando siempre, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro, no, no, pues vamos de maravilla. Oye, y después del, bueno, los Freddy's te aventaste 10 añotes, ¿verdad? Sí, 10 años. 10 añotes, y luego te vas a Terrículas de Néstor, ¿verdad? Sí, siempre tuvimos amistad con todos, con todos los grupos que alternábamos. Fuera Terrículas, fuera Solitarios, fuera Humildes, fuera Yonix, fuera quien fuera. Entonces, hicimos muy buena amistad con Néstor, la voz original de los Terrículas, y siempre que nos veíamos, me decía, compañito, vente conmigo, compañito, vente conmigo, porque ya se había separado de los Terrículas. Y yo, pues luego vemos, luego vemos, compadre, y luego vemos, nos decíamos compadre, compadre. Ok. Cuando me salgo de Freddy's en el 92, me voy a radicar a California, y me puse en contacto con Néstor, me dijo, cuando quieras, aquí la puerta está abierta. Y le llamé, e inmediatamente me puse a ensayar con Néstor, y estuve con los Terrículas alrededor de poco menos de un año. Ok. Sí. Y ahí sí era, es tipo, o sea, órgano nada más, ¿verdad? El sonido que se usaba. Sí, básicamente, pues eran, ya no traían el Yamaha, porque ellos traían un IC-30, un YC-30. Ok. Este, los Terrículas. Entonces, en ese entonces, pues no traían órganos, ni yo tenía un IC-30. Y tal. Entonces, tratábamos de emularlo con los teclados que, los sintetizadores que usábamos en ese entonces. Los sintetizadores que se usaban. Ahora sí que los editábamos y tratar de emularlos lo más, lo más parecidos posible, porque, pues en ese momento no estaba la onda de los samples como en la actualidad, ¿verdad? No, no, pues cuando nos íbamos a imaginar. En aquel entonces, si tenías un DX-7, pues ya andabas bien armado y tratabas de emular los sonidos y le truqueabas ahí con efectos y todo. Pero así no, así le salíamos. Así es, así es. Oye, y me llama la atención que, que lo que, lo que me documenté, los datos que tengo. Después de Terrículas, te avientas un añito así como que en descanso, un retiro, o me estoy equivocando. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que, mira, ya a nivel personal, yo tenía una vida muy complicada, porque, bueno, las malas compañías, las malas amistades y la inexperiencia me hicieron caer en la trampa del alcoholismo. Entonces, ya al final de mis últimos dos o tres años con los Freddy's, ya era un problema mi vida por el alcohol y las drogas, porque también caí en el mundo oscuro de las drogas. Entonces, con Néstor empezamos muy bien, pero mi vida desordenada me llevó a cometer muchos errores. Entonces, faltara tocar o, ya sabes, andaba yo totalmente extraviado. Duré muy poco con Néstor. Realmente no descansé. No, ¿sabes qué? No, no descansé. Me fui inmediatamente con los muecas. Ahí, de Terrículas, subiste a muecas. Sí, lo que pasa es que, te repito, teníamos muy buena amistad y los muecas tuvieron algún altercado con Rodrigo Cimental. El organista de los muecas estaban por ahí con problemitas, este, pues también relacionados con el mismo problema que yo tenía. Rodrigo también era medio desordenado en su manera de beber. Y resulta que lo castigaron a Rodrigo y mi compadre Félix, el director y baterista de los muecas, me llevó, me invitó, ven, pues ven, te ayúdanos porque no podemos con este, ¿no? Y me invitan y resulté que era peor Pedro que el otro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya no, ya van a hacer qué hacer. Lo superaste, ¿no? Sí, 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 sí. Pero fíjate que fueron siempre muy buenas gentes. Mi compadre Félix fue una persona que me ayudó mucho. Él es el director de los muecas todavía. Humanamente me ayudó mucho, mi compadre. Estoy muy agradecido con él. Me tuvieron mucha paciencia. Y me aventé con ellos también un buen rato, como año y medio, casi dos años. Oye, entonces, ¿tu problema personal fue despuesito de los muecas? ¿El descanso que te diste o fue en el intervalo de tiempo de terrícolas a muecas? Nunca descansé, Charlie. Ah, nunca paraste. Realmente yo cuando descansé fue cuando dejé de beber. Ah, ok. Cuando dejé eso en el 99, fue cuando paré totalmente y me dediqué a encerrarme y a poner en orden mi vida. Pero le seguí con todos los grupos, le seguí después de los muecas. Hicimos un grupito que por ahí, bueno, quizás a eso te refieres. Porque hicimos un grupo con uno de los cantantes de los muecas. Y empezamos de cero. Entonces, no se oía mucho de nosotros. Era un grupo ahí en el área de Los Ángeles. Ok. Y más o menos por espacio de un año estuvimos así como que bajo la sombra. Ah, ok. Oye, hablar de los muecas, pues sin duda alguna es hablar de ese Yamaha YC45, ¿no? Correcto. O sea, ese mueble, tú lo tuviste enfrente de ti entonces, el Yamaha. Sí, sí, cómo no. Tuve la fortuna de poder tocar con el órgano de Rodrigo, con todo su equipo. Y como tú dices, un monstruo de órgano. Que más que difícil tocar con los muecas, el reto más grande era tratar de emular el sentimiento y el estilo de Rodrigo. Ok. Que musicalmente no será la gran cosa, ni técnicamente, pero meterse en la personalidad del que está ejecutando y transmitir el feeling que esa persona tiene es de lo más complicado. Y creo que por eso muchos no logran, ¿no? Y se compra en la misma Leslie, se compra en el mismo órgano, pero no se oye igual. No se oye igual, ¿verdad? No se oye igual, porque hay que estar adentro de los zapatos del que está ejecutando, por sencillo que toque. Exactamente, exactamente. Ahora sí que hay que saberla interpretar, ¿verdad? También, aparte de ejecutar. Siempre he pensado que no es tanto lo virtuoso o lo bueno que seas, sino el sello que dejas, lo que impregnas de ti en lo que tocas. Yo admiro muchos grandes músicos mexicanos que no son precisamente muy virtuosos, pero han dejado huella. Y lo comenté por ahí en algún video, Carlos Ávila de los Babys, el requinto de los Babys, un estilo único, una manera de tocar inigualable. El requinto de los chicanos, un estilo y una manera de tocar. El requinto de los Fredys, Artemio, Artemio Chávez. Artemio te dice, pues yo no sabía tocar la guitarra, yo no sabía tonos, yo no sabía nada. Lo que me salía de aquí era lo que yo tocaba y era bien difícil hacerlo. Sí, sí, sí. Yo pienso que, bueno, a mi criterio, es de las áreas más complicadas, ¿verdad? Trabajar tu estilo y dejar, como tú comentas, esa huella o esa impresión tan fuerte. No cualquiera lo logra, porque la vez pasada vi un video tuyo donde hablas de los músicos camaleónicos. Ahí existen muchos músicos que ahora sí nos ponemos, nos hacemos camaleones y tratamos de tocar de todo, pero a la hora de tener nuestro estilo es donde nos falta la estructura o nos falta el sentimiento. Digo, a raíz de la música en este caso, pues es transmitir sentimientos, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, estoy contigo. Yo quiero decirle al público que yo sigo los videos de Pedro, me gustan mucho los análisis que hace, las pláticas que hace, se me hacen muy interesantes, Pedro. La verdad, en cada momento que tengo oportunidad veo tus videos y hay unos que me llaman sumamente la atención. La vez pasada que hiciste algo así de platicaste quiénes son los mejores músicos. ¿Verdad? Ese video me gustó mucho, me gustó mucho. La vez pasada... Causó mucha controversia y muchos se enojaron conmigo. Pues es que heriste sentimientos, ¿verdad? Sí, porque bueno, es muy diferente ser fan o ser admirador. Ajá. Hacer un examen con análisis, ¿no? Y con hechos, más allá de las emociones. Es correcto, es correcto. Oye, Pedro, para toda mi racita que nos vea aquí en el canal, pásale tus redes para que te sigan en tu canal de YouTube y tu página, o no sé. Con todo gusto estás en tu espacio. Sí, bueno, pues Pedro Íñiguez en Facebook estoy como Pedro Íñiguez. También en Instagram como Pedro Íñiguez. En YouTube estoy como Pedro Íñiguez Música y Más. Porque, bueno, pues ahí tengo un... una revoltura de temas y de repente subo un tutorial, de repente subo una plática, de repente subo una canción, en fin. Hay muchas cosas en mi canal de YouTube. Pero básicamente es eso. Pedro Íñiguez ahí en el... le googlean y aparece toda la información. Ok, bueno, pues yo invito a mi gente, a toda la gente que nos sigue en el canal del profe Charlie Valdés y que está viendo este programita llamado Teclaístas Crack, a que se suscriban al canal de mi compadre Pedro Íñiguez, porque yo te lo recomiendo. Todo el contenido que sube ahí está muy padre. Ahora sí que, como dice él, música y Más. Hay muchos contenidos muy interesantes, Pedro. Bueno, la estamos pasando. Bueno, yo la estoy pasando muy bien. Ojalá sea el mismo caso contigo. Igualmente, igualmente. Ya dijo. Oye, ¿y lo te brincaste a humildes, Pedro? Sí. Sí. ¿Hay tecladista, acordeonista o cómo fue la onda? No, yo nunca había agarrado el acordeón, fíjate. Lo que pasa es que desde los ochentas teníamos muy buena amistad con los humildes. Alternábamos muy seguido. Los freddys agarraban a los humildes como parte de su paquete en muchos bailes. Ok. Y en una ocasión que estábamos en Uriangato, Guanajuato, me fui a, siempre me gustaba andar de metiche y me iba yo enfrente allá al escenario de los otros grupos y me fui allá al escenario que tenían los humildes y estaba Rudy todavía, estaba José Luis, estaba Poncho, estaba Juan Manuel todavía, estaban los cuatro, los originales que conocemos. y ahí me dice este, José Luis, véngase con nosotros acá, ocupamos un tecladista para que nos apoye y bla, bla, bla. Fíjate, Charlie, que siempre tuve la suerte, la fortuna de que los grupos me invitaran. Este, vente para acá y acá te pones el teclado y nos apoyas. Y pues yo la agarraba de guasa y de cotorreo. Pues sí, pues a ver, más adelante. Hice muy buena amistad con Germán Martínez, que era su representante, el chato. Germán. Súper camaradas, súper amigos. Entonces, cuando yo viví en California, que se había salido ya, ya se había salido Eleazar. Estaba, o sea, se salió Rudy, luego entra Eleazar, se sale Eleazar, luego entra Vicente Salcido, buen amigo también. Bien, entonces Vicente ya estaba por irse y me habla Germán, el chato. Me dice, oye, este, para que te vengas acá con nosotros, vente por el acordeón para que te pongas a ensayar. ¿Y qué le entras? Sí, sí le entro. Pues yo estaba trabajando. Era cuando teníamos el grupito aquel que empezamos de cero, después de los muecas. Ok. Entonces me mandó el acordeón, el chato, y me puse con todos los cassettes y todo el material a darle. Oye, sabes que lo que más se me complicaba era el folleo. Yo nunca había hecho folleo. El folleo, sí, 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 sí. Pero dije, no, o sea, yo siempre fui un hombre de retos. Siempre fui una persona de retos y me proponía hacer las cosas. Ajá. Y me puse a ensayar como por unas dos semanas. Y ya me fui a Caléxico donde ensayaban y nos armamos con mi compadre José Luis. Hicimos muy buena mancuerna, nos acoplábamos muy bien en las voces. Este, fue una etapa muy bonita de los humildes, fíjate, musicalmente. Creo que musicalmente el grupo se compactó, este, traíamos un repertorio muy bonito. Estuve ahí con mi compadre como tres o cuatro años, con José Luis. Con José Luis Ayala. Muy buena experiencia, sí. Fíjate nada más. Oye, y ahí, ahí con, con, en Humildes, te tocó traer qué teclados ahí. Traías la Gabanelli, me imagino, un acordeón. Sí, la Gabanelli negra que trae todavía. Ok. Este, traíamos, ya no traíamos el Yamaha. ¿Qué traíamos? Era un Dx7, ¿no? Este, era un Dx7, tienes razón. Era un Dx7 y párale de contar, porque, pues nada más se tocaba con las manos en la masa, con hilo azul, este, los boleritos. Cuántas, nada, 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 nada. Este, más de lo que merecías, cositas así. Después, agarramos un X3. Ok. Un Korg. Un Korg. Este, y empezamos a enriquecer un poquito cuando tocábamos con hilo azul. Le metía yo unas ambientaciones de pianos eléctricos, con strings y cositas así que le dieran una ambientación diferente. Luego me compré un Octopath Roland para hacer percusiones, porque los humildes no traían percusión. Nomás Juan Manuel le echaba con el, con el cencerro y los toms. Entonces, este, yo empecé a tocar percusión y a tocar el teclado cuando tocábamos las cumbias. Ok. Y este, ahí fue como enriquecimos un poquito el sonido de los humildes. De los humildes. Me imagino que te tocó venir a Monterrey, Nuevo León, con humildes. No, olvídate muchas veces. Era una experiencia. A mí me encantaba ir a Monterrey, todavía. Me gusta mucho ir a Monterrey. Lo conocí a Monterrey por los humildes. Por los humildes. Cuando vengas, Pedro, a Monterrey, échanos un fonazo. Aquí tienes tu casa. Y ya sabes que quieres bienvenido siempre, compadre. Muchas gracias, Charlie. Te agradezco. Bueno. Humildes. Acabas humildes y según, según lo que tengo en mi, en mis documentos, pues ya te metes a lo que es producción. Este, lo de la producción se me dio desde que estaba con los, con los Freddy's. Ajá. Con los Freddy's, este, firmamos con una compañía que se llamaba Discos Rocío, en aquel entonces. Y en esa compañía también me empezaron a contratar para que yo produjera otros grupos, dirigiera grabaciones. Y se me dio desde ese entonces. Entonces, eventualmente me invitaban a grabar con un grupo, me invitaban a hacerle arreglos a aquel. Con los humildes, empecé a tener otras experiencias de trabajar en otras producciones ya grandes. En una ocasión, Roberto Libby, que era productor de José José y de Rocio Durcal, llamó a Fonovisa a Los Ángeles, pidiendo que le recomendaran un buen acordeonista, porque quería implementar el acordeón en las grabaciones de aquellos solistas internacionales. Entonces, en Fonovisa me recomendaron a mí y le consiguió mi número. Pero le llamaron a José Luis Ayala y José Luis Ayala les dio mi número. Entonces, me contactan directamente con Roberto Libby y me llevan a Miami a grabar con José José Acordeón, precisamente por el acordeón. Con Rocio Durcal y con Palito Ortega, con algunos artistas de esa talla. Entonces, yo ya estaba también muy envuelto en la producción. Después de que estoy con los humildes, me salgo de los humildes. Y regreso un tiempo con Arturo Cisneros, que era la voz de los Freddys original. Él se había separado de los Freddys y me integro con él por espacio menor a un año. Estaba yo en producción, pero mi vida estaba hecha a pedazos, Charlie. Mi vida ya estaba, no salía yo de hospitales, de internados, de intoxicaciones. Estaba totalmente extraviado en mi vida. Y esto creo que es muy importante también, Charlie, si me permites hacer hincapié. A todos los músicos, nuestros colegas, que desafortunadamente hemos tenido la desgracia de caer en el alcoholismo. Y esto lo digo con mucho respeto. Porque hay muchos músicos que he visto morir, que he visto quedarse sin familia, que he visto quedarse en la miseria, en la pobreza. Porque una vez que viene el alcoholismo y se adueña de la voluntad de una persona, es una persona que se marchita y eventualmente se muere. Gracias a Dios yo no morí porque Dios es grande y porque me llevaron y me encerraron en un internado. Pero mi vida estaba perdida totalmente. Fue cuando me retiré por espacio de un año. Me salí de todos los grupos, me desaparecí, me encerré en mi casa, seguí el tratamiento al pie de la letra. Me fui y me arrimé a la iglesia. Y no quiero hablar de religión, no es el momento, pero me arrimé a Dios y le pedí que me ayudara a salir de esa vida oscura que llevaba. Y finalmente salí. En ese entonces, me habla Pepe Garza y me dice, oye, quiero que grabes a mis carnales. Y grabamos a Los Pasos, que después fueron Alberto y Roberto. Alberto y Roberto. Empecé a producir a Los Pasos. Yo no tocaba, solamente me dedicaba a hacer música. Y les hice una producción, dos producciones. La tercera producción fue Tu forma de ser. Ok, pero hablando de, o sea, trabajando en las producciones, tú todavía estabas dentro del torbellino que estabas viviendo. No, ya no. Ya la habías librado a todo dar. Ya. Ya estaba limpio totalmente, ya estaba fresca mi mente, ya estaba yo totalmente desintoxicado, mi mente fresca, con una mentalidad diferente y con la fe, sobre todo. O sea, ya tus problemas resueltos, familia, espiritual, todo, todo. Sí, sí, ya estaba en paz, estaba en paz conmigo, estaba en paz con los demás. Y este, y me puse a producir. Ok. Viene el éxito de Alberto y Roberto. Me llama Marco Antonio Solís para grabar a su hermano José Javier Solís. Ya se había salido de Los Bukis. Ok. Y este, y me voy a la Ciudad de México, allá a su estudio de Marco. Pues ya teníamos una muy buena amistad desde mis inicios. Grabamos la producción de José Javier Solís, muy bonita. Este, tu forma de ser era un hitazo. O sea, no sé si recuerdas. Claro, no, aquí en Monterrey fue un fregadaso. Inclusive aquí la, ahora sí que lo hicieron crossover. ¿Te acuerdas de Los Payasónicos? Sí, cómo no. Bueno, Los Payasónicos hicieron ese como crossover, tu forma de ser. Sí, pues en esa producción tuve el gusto de grabar, pues todos los instrumentos prácticamente, menos el bajo que lo grabó Luisito. Y este, la batería que nos la grabó, este, que tocaba con Monjado, hombre, que grababa mucho allí en Visa. ¿Carlos Alvarado? Alvarado, Carlitos. Ah, ok. Él grabó la batería en tu forma de ser. Y este, y yo me aventé pues todo lo demás, guitarras, teclados y todo. Entonces de ahí, este, pues Pepe Garza fue una persona clave también en mi vida. Porque debido al éxito de sus hermanos, pues él empezó a recomendarme en todas partes. Viene Jenny Rivera. Jenny Rivera. Estaba en sus inicios. Y buscaron la ayuda de Pepe Garza. Entonces Pepe Garza me canaliza con Jenny. Me dice, ¿sabes qué? Este, hay una chava que se llama Jenny, que está empezando. Y necesitan ayuda para que la dirijas, para que la fines, para que la cuadres y le ayudes en las grabaciones. Y me fui a Los Ángeles a trabajar con Jenny. Y empezamos a tener éxito. Querida socia. Después vino un tema que le dio mucho éxito, que se llama Se las voy a dar a otro. Sí, claro. Que es de mi autoría también ese tema. Ah, ¿es tuya esa rola? Es mía, sí. Ah, fíjate. Ese dato no lo tenía. No, no, no. Felicidades. Un tema muy donado por todos lados. Sí, sonó mucho. Entonces, ya prácticamente me estacioné como productor. Bueno, oye, aparte de Jenny, también hiciste algo con Pilar Montenegro, ¿no? Sí, fue en ese mismo entonces. Pues bien, mira, lo que sucede es que cuando empiezas a, tú sabes, tienes éxito, entonces empieza, oye, ¿quién lo hizo? Oye, ¿y quién está involucrado? Oye, y entonces tu nombre empieza a, en los pasillos de las compañías. Y empezaron a llamarme para hacer muchas cosas. Me hablaron para hacer a Pilar Montenegro. Y este, y logramos también mucho éxito. Pilar, pues se mantuvo 13 semanas en primer lugar en Billboard con Quítame Ese Hombre. Y estuve dirigiéndola, haciendo sus versiones gruperas, porque ella grababa pop en Miami con Rudy Pérez. Sí, sí, sí. Pero lo grupero lo grababa conmigo en Los Ángeles. Ok. Después estuve de gira con Pilar, dirigiéndole, pues toda la banda y todo el show. Después me llaman para hacer a Jennifer Peña. ¿Te acuerdas de Jennifer Peña? Jennifer Peña, la tejana. Sí. Claro. Entonces. ¿Cuál era aquel tema, tu castigo, un tema así, no? Llamado tu castigo. Tu castigo. ¿Verdad? Yo le produje un tema que se llama Prefiero Irme Enamorada. Prefiero Irme Enamorada. Este. Entonces estaba dando muy buen resultado. Me llamaron de, creo que era Sony, donde estaba Paulina Rubio. Paulina. Hice a Paulina Rubio. Después me llamaron para hacer Talía. Hice Talía. Hice versiones para Juan Gabriel. Oye, ya te estabas, ya te estabas codeando entonces acá con, con, con puro magnate, ¿verdad? Talía. Ya te estabas, ya, ya estabas en, en, en las grandiosas ligas, ¿no? Sí. No me puedo quejar. La verdad es que cuando se abre la ventana del éxito, este, y lo sabes dosificar y aprovechas el momento, este, fluyes. Entonces, ahora, ahora, ahora sí que trabajaba casi las 24 horas del día, Charlie, me estaba encerrado en el estudio. Otra de las cosas que me trajo complicaciones familiares, porque a veces ni a dormir iba a la casa, pero yo sabía que tenía que aprovechar el momentum que le dicen, ¿no? Porque todo llega y hay que saber que cuando llega hay que aprovecharlo porque un día se va a ir, un día se va a acabar. Claro. Y yo sabía que eso no iba a durar para siempre. Entonces, este, aproveché todo lo que pude con, con ellos, Rocio Durcal, José José Juan Gabriel, con el mismo Marco Antonio grabé, este, en el, la producción donde viene Más que tu amigo. Ahí grabé también los teclados y el acordeón, en varios temas, participé ahí con él. Oye, entonces, ¿tú tuviste contacto con Marco Antonio en esa producción? O sea, una, una pregunta, sí, ahora sí que muy inocente. Sí, sí, cotorreas con él con ganas, o sea, platicas, te la llevas muy bien con Marco Antonio. Sí, sí, desde muchos años atrás, desde los ochentas. Ok. Es más, desde que estaba yo con los Tucas. ¿Desde con los Tucas ya platicabas en aquel tiempo? Los, los buquis se estaban despuntando. Ok. Entonces, llegábamos al mismo hotel y a los Tucas les gustaba mucho hacer ceviche en el hotel. Ok. Y Marco se iba con nosotros a comer ceviche, le encantaba el ceviche que hacían los sinaloenses, los Tucas. Uh-huh. Entonces, este, y ahí empezaron los pininos de nuestra amistad y ya después con los Fredys, todavía más, porque con los Fredys hicimos dos producciones con Marco en su estudio. Y él llegaba al estudio y nos visitaba. Y él siempre le, 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 le simpatizaba mucho mi manera de tocar. De hecho, Charlie, déjame decirte que a mí me invitaron los buquis. Ok. A tocar con ellos. Ah, en la era antes de, de Guadarrama o cuando? Sí, antes de Guadarrama. Bueno, fue, fue en el lapso en que se sale José Javier. Ajá. El hermano de Marco. Y en una, en esa ocasión yo estaba en el hotel con los Fredys, estábamos ahí de fiesta y sonó el teléfono de la habitación y era el representante de los buquis, el señor Ibarra en ese entonces. Ok. Y pásenme a Pedro y ya estando ahí me dice, oye, este, oye, Pedro, tú sabes tocar percusiones. Le digo, pues, Mr. Ibarra, pues, las eléctricas, sí, sí, le entro, pero de, 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 acústicas, no, porque ponga yo no tengo el pulso, pero si me pone un octapadio, le entro. Ah, dice, pues, para que te vengas acá con los buquis, porque se salió José Javier y quieren meter a alguien que toque teclados y que toque las percusiones. Ah, le digo, pues, ahí estoy, yo me emocioné. Sí, al otro día fueron por mí, a las ocho de la mañana me fui a la oficina, pero, este, pues, obviamente le dieron preferencia a Pepe por la, la, por la familia, pues, por ser hermano de Roberto, sí. Pero, este, por lo menos me tomaron en cuenta. Fíjate, ese dato no lo sabían. Otro grupo que me tomó en cuenta y que tampoco mucha gente lo sabe, fue que me invitaron, me invitó este Adolfo Ángel con los Temerarios. Ok. Ahí en Fresnillo, ahí en Fresnillo, después de un baile, donde todavía nosotros, los Freddy's, encabezábamos los bailes, al final del baile, pero ya, Adolfo, ya traía un escenario muy grande, ya traía mucho equipo. Ajá, al final del baile se vino acá donde estábamos nosotros y, y nos fuimos hacia un rincón, hacia un ladito del escenario y me invitó. Dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a apoyarme? Tengo la idea de meter dos teclados y me gusta mucho como tú tocas, ¿por qué no, por qué no te vienes? Y, pero para mí, mis ídolos eran los Freddy's. De hecho, a mí no me gustaba la música de los Temerarios, la verdad. Ok, ok. Entonces, no, mi Adolfo le digo, gracias, brother, gracias, pero yo estoy muy a gusto aquí con los Freddy's, me siento como pez en el agua. No, pero mira, nosotros vamos para grande y esto va para grande y después, este, va a haber cosas en grande y, no, la verdad, no, te lo agradezco. Y, pues, no, creo que en algún momento sí me arrepentí, ¿no? Ok, sí, no, porque sí levantaron bastante los Temerarios, digo, estamos de acuerdo a lo mejor. Señor, voy contigo con eso del gusto. A mí tampoco me llena, así te lo digo. Pues yo sé que vamos, yo voy a herir sentimientos de mucha raza, pero no me llena el estilo Temerarios, ¿verdad? Pero, pero es parte, es parte de, es parte del show, ¿no? Oye, hombre, pues bastante, bastante gigante tu carrera. Ahora quiero que me cuentes qué onda con los, con los BKS. Bueno, cuando, cuando inician ese proyecto como rumbo al encuentro, así se llamaba. Yo empecé a ver algunas publicaciones en las redes sociales, pero yo no le veía ni pies ni cabeza. Y traían el alboroto de que el reencuentro de los buquis, y pues uno que está más adentrado en, 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 en todo lo que es este ambiente, pues uno sabe que no es nada más, ya vamos a hacer un reencuentro y ya. Hay muchas cosas que se interponen y que hay que lidiar con ellas, este, problemas, diferencias, viejas rencillas, este, rencores, egos. Entonces, yo sabía que no se iba a dar, yo sabía que no se iba a dar, pero dije, bueno, pues ahí andan haciendo alboroto, está bien. En algún momento me llama Elio Espino, que era el manager de los BKS, que todavía no se llamaban BKS, y me dice, oye, quiero que me ayudes a producir a los muchachos, quiero hacerles un disco. Y José Javier me dice que tú le grabaste un disco con Marco hace muchos años atrás, y José Javier te admira mucho tu trabajo, y me gustaría que nos ayudaras a hacerles un disco. Hicimos una cita, platicamos, y empecé yo a armar la producción. En ese inter, traían el alboroto de armar el grupo, porque no tenían ni siquiera grupo, nomás eran ellos tres. Chivo, Pedro y José Javier. Entonces, me dijo, oye, pues ya vas a hacer la producción, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y una vez, y ya como tecladista nos armas el grupo. Y les armé el grupo. Grabamos la producción, y empezamos a trabajar como los BKS. Pero, Charlie, es un ambiente muy complicado, muy complicado. Hay muchos egos todavía que chocan entre sí, hay competencia, y me di cuenta de muchas cosas. Realmente entre ellos no había una buena relación, que fue lo que vino a terminar con el proyecto de BKS también. Que realmente no hay una química de lealtad y de compañerismo, sino que fueron muy grandes los Bukis. Entonces, ellos traen encima todavía los momentos de la fama, y de la gloria, y de la fortuna. Y ya no es así. Ya no es así. Están en la burbuja todavía. Y no es así. Y no es así. Tenemos que empezar otra vez desde abajo, demostrarle a los empresarios que podemos meter gente, meter un hit en la radio. Pues, ¿qué fue lo que pasó con Bronco? Bronco se fue de empicada, les quitaron el nombre, y batallaron como el gigante de América. Anduvieron dando tumbos por todas partes. Después regresan con el nombre, pero no regresaron cobrando la millonada. No, no, no. No, no, no. Tuvieron, espérate, desde abajo, y empezar a llenar, y empezar otra vez a hacer campaña, hasta que ya los ves ahorita, ya conoces a, con grandes cantidades en sus conciertos. Pero acá no. Acá ya los muchachos querían cobrar como si fueran los Bukis. Ok. Y eso trajo muchas complicaciones. Al final decidí salirme, porque no vi futuro. Realmente no le veía yo, este, como que llevaba buen rumbo el proyecto. Y decidí ya mejor aplacarme en el estudio y producir. Ok. Entonces, dejas BKS. Los chavos siguen, ¿verdad? BKS sigue, ¿o ya tronó el grupo? No, pero creo que ya, bueno, el chivo ya se salió. Ah, ok. Ya trae su proyecto él, como solista, este, creo que anda armando un grupo. Ok. Y, y pues ya se dispersaron, ya no se sabe nada, ya sus redes sociales están, ya no hay nada. Fíjate, qué lástima, porque yo vi algunos videos y, y se escuchaba muy bonito todo, muy bonito la ejecución de todos. La verdad me, me, me gustaba cómo se escuchaba. Este, y aprovecho para hacerte una pregunta, ahora que me estoy acordando de esos videos. Cuéntame de ese artefactito que manejas, ese vía MIDI, que es como para instrumentos de viento. Ah, sí, el, el breath controller. Ajá. El controlador de aliento, ok, sabemos que aquí lo tengo a un ladito. A ver. Este controlador sale en 1980, Charlie. Ok. Sale en el 80, cuando la, la era de los, de los DX7. Ok. Entonces, este, cuando compramos el DX7, nos dijeron, oye, pues no quisieran llevarse el accesorio este. Es este, mira. Ok. El controlador de aliento. Yamaha. El controlador de aliento. Este, pues trae una boquilla, este, aquí como. Ajá. Ok. Se pone, y se sopla. Ajá. Entonces, yo no sabía ni qué era, pero nos lo ofrecieron allí en la tienda de música. Y le digo a Fernando, pues hay que comprarlo, a ver, porque se conecta en el DX7 y te ayuda para que se oiga como, para que le soples y bla, bla, bla. Y bueno, fuimos los primeros en usar este tipo de cosas en el escenario. Ajá. Que causaba, causaba mucho, este, asombro. Mucha curiosidad, ¿verdad? A ver, qué onda, de qué se trata. Era algo como, como que, como espacial, como que este, ¿qué trae en la boca, no? Ajá. Entonces, este, lo empecé a usar ahí con los Freddy's, grabamos con él sonidos de armónica, sonidos de algunos brass, de metales, pues que ayuda básicamente a que le des la intención al instrumento. Al instrumento. La atenuación con el aliento, ya le das fuerza, le matizas, le pitas. Ok. Este, me, bueno, según lo que sé también, tú eres distribuidor de estos artefactos aquí en México, ¿no? Sí, de hecho, este, bueno, estos ya son de colección, ya no los hacen. Ajá. Hay, hay de, de otras compañías, que ahorita no lo tengo aquí a la mano. Ajá. Pero ya, este, este lo tenías que conectar directamente al DX7, con este enchufe. Ok. El, todos los DX7, bueno, no, todos creo que los, el, el, los más, los últimos ya no traían esta entrada. ¿Esa entrada exclusiva para el artefacto ese? Sí, sí, sí. Ok. Esta entrada es la mini jack, la que usan los audífonos. Sí, la mini jack. Eh, esa, este, se conecta por detrás en el DX7 y ya te, te manda la, te hace la función. La función. Pero ahora, hace algunos años, sacaron ya los controladores de aliento por USB. Te lo puedes conectar a tu laptop. Ok. Para que lo utilices con los samples de Kontakt. Ok. Y ya ves que ahora Kontakt tiene unos samples muy reales de trompetas, de saxofones, de flautas, de todos. Los instrumentos de aliento ya son realmente, es difícil percibir si eso no es real. Ok. Ok. Entonces, eh, ya los controladores de aliento están por USB, para usarlos en tu laptop, o por vía MIDI, ya sacaron un adaptador, una cajita, que lo conectas vía MIDI a tu teclado, y puedes utilizar con cualquier teclado, obviamente que tenga, este, que pueda recibir la función del controlador. Oye, y si, y si la raza le interesa un artefacto de esos, ¿qué onda? ¿Te pueden contactar a ti? Sí, con todo gusto. Yo tengo la distribución directamente desde Turquía, porque los fabrican allá, fíjate. Ok. Entonces, este, ya algunos amigos de por aquí, de Michoacán, ya se han llevado algunos controladores de aliento y muy contentos. Ok. Bueno, para toda mi racita que está en nuestro canal de YouTube, si te interesa ese controlador de aliento con el cual vas a poder ejecutar saxofones, flautas, metales, con una, de una manera más original, pues, puedes contactar a Pedro Íñiguez, y ahora sí que hacen el business ahí entre ustedes, y este, y pues anímense a comprar el artefacto, porque lo que he visto yo, se hacen unos trabajos monstruosos, muy buenos, muy buenos. Oye, esos tecladitos que tienes atrás, ¿qué onda con ese que está arriba, ese chiquitín? ¿Este? No, el otro, el otro, a tu espalda. El blanquito, el blanquito. ¿Este? Ese mero. Este es un Roland Gaia. Ok. Es un Roland Gaia, es un sintetizador virtual análogo. Ajá. Y es, es un sintetizador maravilloso, maravilloso, este, trae unos sonidos impresionantes, pero también lo que puedes hacer con él, lo que puedes modificar, puedes hacer hasta tres capas en un, en un solo, este, en un solo tiempo. Ok. Y puedes modificar las tres capas con los osciladores, con los filtros. Entonces, muchos, muchos tecladistas americanos lo consideran un monstruo dentro de lo que es los, los sintetizadores análogos digitales. Es una joyita que vale la pena a quien le gusta lo, moverle ahora sí que a los botoncitos y a los filtros y a los osciladores, es una joyita que vale la pena tener. Fíjate, sí, se ve, se ve, se ve, se ve muy, este, muy, muy atractivo ahí el, el, el aparato. Dije, pues vamos, vamos a preguntarle a Pedro de qué trata. Sí, pues tengo el Roland Gaia, este es el D50. Ok. Este, clásico, ¿no? Clásico. Este, clarito, pues es el Korg M3. Ok. También es un excelente, este, teclado. Aquí de este lado tengo el Kronos X. El Kronos. Platícame, platícame el Kronos. ¿Cómo funciona ese tecladito? ¿Está bueno, o no? Sí, no, pues es una maravilla el Kronos. Con la pantalla táctil, puedes tener acceso a tus sonidos en el momento. Te ayuda mucho en el escenario cuando tienes que hacer cambios de sonidos en el instante. Entonces, es una gran ventaja que sacó Korg con esta pantalla táctil. Ya no tienes que irte a los botones y papachurrar números y vente. Y que le atiné o no le atiné, me equivoqué de número. Así ya no batallas, ¿verdad? No, aquí tienes 16 sonidos preseteados. Pueden ser combinaciones, pueden ser samples, pueden ser ritmos. Puedes tener todo aquí y pues tienes hasta de sobra. Qué chulada. Y ese que está arribita, arribita del Kronos, ¿qué viene siendo? Este es también otro Roland, es el JD-XA. Ok. Es un análogo también. Es digital, pero también es análogo. O sea, a diferencia del Gaia, que es un análogo virtual. No trae componentes análogos. El JD-XA, este Roland, es de los más recientes. Este sí trae componentes análogos. Ok. Pero también trae la máquina virtual. Entonces trae una combinación de dos máquinas, la virtual y el análogo. Y el análogo. Qué chulada. Y puedes combinarlos los dos. Entonces, no, olvídate, es una locura. Aquí arriba tengo estos juguetitos. Este es el Mininova. Ok. Ese se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Este es el Mininova que trae vocoder. Es también un sintetizador muy actual. Este te ayuda mucho para hacer loops, para hacer pads, para usar el vocoder. Este que está acá atrás, también es otro clásico. Y un poco difícil de encontrar. Es el DX100. DX100. Sí. Sí, fíjate. Sí lo llegué a conocer. Pero como tú dices, ya muy difícil de... Tiene la tecla un poquito más chaparrita, más cortita. Sí, son teclas chiquitas. Sí, ¿verdad? Este parece de juguete, pero... En el mercado americano, este teclado es muy buscado, porque se hizo muy famoso... Ajá. En los ochentas, entre muchos tecladistas que usaban esta manguerita en la boca. Sí, sí, sí. El mentado TalkBox. Así es. O la caja que habla, TalkBox. Ajá. Y a mí me entró la fiebre por entrarle eso del TalkBox. De hecho, estoy grabando algo, grupero. Ajá. Pero que voy a empezar a usar el TalkBox en algunas cumbias que quiero hacer instrumentales. Estoy en planes de sacar una producción instrumental. Yo como solista. Ok. Entonces, estoy tratando de hacer algunas cosas diferentes. Sonidos, artefactos como el TalkBox. Para proponer cosas diferentes. Para marcar, para marcar. Entonces, con ese tecladito hicieron muchos éxitos en el mercado americano con el TalkBox. Y el sonido del tecladito este de Yamaha, de X100. Ok. Oye, Pedro, ahorita que estás hablando, perdón que te interrumpa, de hablar con el teclado. En aquellos tiempos, los ochentas, ¿cuál era el jamón o cuál era? Que lo hacían como que hablar, ¿verdad? Sí, con el jamón. Era desde Ernesto Gil Olvera, que fue uno, o creo que fue el primero que lo hizo en México y en todo el mundo, que fue famoso él. Ajá. Después, en nuestra época, pues los babies sacaron una canción, no sé, donde hablaba el órgano. Ok. Después los fredys en varias canciones y aprendí, tuve ese privilegio de aprender a hacer hablar el órgano. Ajá. Manual. Todo manual, ahí no hay con qué. Sí, todo manual. Precisamente aquí está el jamón. Ahí tienes el jamón. Es este que está aquí abajo. Es el SK2. Ajá. Ahí abajo. Es de doble teclado. Oye, estás bien armado, estás bien armado. Tienes todo lo que se requiere. El otro día le decía, el otro día le decía a un amigo, no tendré para tragar, pero de teclados aquí. Ahí tenemos, te veo. No me puedo quejar. Sí, 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 sí. Sí, la vez pasada. Es mi pasión. Sí, cómo no. La vez pasada me tocó ver un video tuyo, donde te avientas la técnica de hablar con el teclado, pero ya con las pestañitas, creo que era un Yamaha, ¿no? ¿Con cuál lo hiciste? Un video. No, no, este. Porque lo hiciste ya, una de ellas era moderna, Adela. Aparte del Hammond, lo hice con un controlador, con este que tengo aquí enfrente, que es el Arturia. Ajá. Trae nueve faders. Así es. Este, aquí están los faders, estos. Ajá. Los faders, esos, utilizando un instrumento virtual que se llama, es un clon de Hammond, el DB3. Ok. Los sincronizas con tu controlador y los faders, estos, hacen la función de las barras. Claro, claro. Entonces, este, también, es un poquito más complicado porque los faders están muy chiquitos, pero también lo puedes hacer hablar. Más chiquitos y más débiles, ¿verdad? Porque los del Hammond eran unas palancotas fuertes, ¿verdad? Unas palancotas que le podías dar con, eran unos refrigeradores, ¿verdad? Ahí no se batallaba. Ándale, sí. Oye, tú que tienes, tú que tuviste, ahora sí que mucha cercanía con la música de los buquis, a ver si mi gente, y yo también tengo la misma pregunta, me dicen, ¿de dónde saldrían las famosas campanitas de tu cárcel? ¿De qué teclado saldría ese sonido? El sonido, Charlie, no te escuché bien. El sonido, ¿de dónde saldrían las campanitas de la rola de tu cárcel? Tú tienes ese dato. Fíjate, fíjate que es un tema muy controversial porque ni siquiera el mismo Roberto se acuerda. Ajá. Ahí en el estudio, según tengo entendido, hicieron una combinación vía MIDI con varios teclados, entre ellos el DX7. Ajá. En ese entonces también traían el D50. Ok. Hay un sonido en el D50 que se llama Fantasy, que son unas campanitas. Sí, Fantasy, sí. Y luego las combinaron con unas del DX7. Entonces al final hicieron una mezcolanza, no sé con qué otro teclado. Ok. Pero en vivo nunca la tocaban con el mismo sonido, tampoco los buquis, ¿eh? Eso, eso. Porque nunca lo hemos encontrado y acá la raza me pregunta, yo lo escucho mucho parecido. Ahora que bajé, descargué una aplicación del Juno, del Juno 106, hay un sonido muy parecido, muy parecido. Pero le sigue faltando como que ese choros o eso, algo falta ahí. Porque si te pones, son dos capitas o tres, no sé cuántas sean, pero uno está hasta como desafinadito. Ya se produce ese choros y es bien difícil. Y la raza siempre me pregunta, profe, el sonido de tu cárcel. Hijo, eso te la debo. Ese yo tampoco lo sé, ¿verdad? Pero bueno, ya nos das ahora sí, ya nos orientas de una manera un poquito más clara. Pero de que huele a Roland D-50, huele. Sí. Algo trae del D-50. Sí, sí, sí. Hay algunos temas de los buquis que yo, uno de los que más trabajo me ha costado es este, de aquella que va, me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas. Ok. Din, 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 din. Y luego tiene un vibratito al final. Sí, sí, sí. Y dices, pues, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Entonces, me agarré de un sintetizador virtual en la computadora. Ajá. Y me tardé como una semana para quedar satisfecho. Estar todos los días moviéndole a los osciladores y a los filtros y todo y al vibratito, al vibrato tardado que entra. Ajá. Porque fíjate que tu cárcel también tiene ese vibrato al final, pero muy leve se percibe. Ajá. Al final, o sea, el sonido normalito y luego al final como que ese. Sí, un vibratito tardado. Pero sí tienes toda la razón y luego aunado a la mezcla que le pusieron a todo, a general, pues más te confunde. Te confunde bastante, sí. La mezcla así como que tiene una reverb o algo, o tiene un delay o no sé, que hace que te confunde mucho, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Verdad? Oye, Pedro, pues, no acabaríamos de platicar de ese tema que tanto a ti como a mí y a la gente que nos ve y nos escucha, nos apasiona, que es la música y en este caso los teclados, no acabaríamos. Pero, pues, hemos llegado ya al final de nuestra conversación. No sé si algo quieras agregar para la raza, algo que quieras agregar. No, pues, este, un saludo, un gran saludo a todos nuestros colegas músicos, a todos los tecladistas que te siguen. Los invito a seguir experimentando, a seguir echándole ganas a aquellos que amamos la música grupera, la música que se hace con las manos, en grupo, que ha sido tan golpeada los últimos, no sé, 15, 20 años, que se ha visto difícil. Pero hay, todavía veo muy buenos grupos que están luchando por sobresalir, porque esta música vuelva y regrese. Entonces, este, yo solamente les invito a que sigamos esforzándonos, estudiando y que sigamos enamorados de la música. Te agradezco mucho la oportunidad de saludar a toda tu audiencia y para mí fue muy grato platicar contigo, Chati. Te agradezco mucho. Al contrario, Pedro, para mí fue un honor y una, ahora sí que me siento muy chiflado porque me diste el sí para esta entrevista y yo sé que mi gente va a estar igual, muy satisfecha y muy, muy, ¿cómo llamarlo? Pues no sé, muy alegres por escuchar tus palabras y tus tips. Quiero darte un fuerte abrazo, saludar a toda tu familia y aquí Tecladistas Crack es un espacio para ti, Pedro, cuando gustes. Aquí está abierta las puertas de nuestras redes sociales y de este programita llamado Tecladistas Crack. Muchas gracias y pues un fuerte abrazo. Igualmente, Charly. Un abrazo fuerte, saludos a toda tu audiencia. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima, mi gente. Esto fue Tecladistas Crack con nuestro invitado de honor, Pedro Íñiguez. ¡Gracias!